Te vengo a dar esta palabra que lo cambiará todo en tu vida, Dios te va a ayudar en tu caminar, Dios sabe lo que tú estás pasando y te dice te voy a ayudar, voy a alivianar tu carga, voy a abrir camino de bendición, voy a bendecirte, tú eres mi sielvo te dice el Señor, tú eres sielvo mío y yo te escogí desde el vientre de tu madre y te llamé, te marqué para la asignación la cual hoy he puesto sobre tus hombros. La Biblia dice claramente en Números capítulo 11 versículo 14 que Moisés le reclamó a Jehová y le dijo acaso no has hallado tu gracia en tu sielvo, acaso te has olvidado de lo que le prometiste a tu sielvo Moisés y Jehová escuchando a Moisés le dice Moisés tu sielvo se siente cansado. Cada mañana este pueblo tremendo viene cada día a mí a consultarme, tú me has puesto a mí como cabeza dijo Moisés pero yo estoy cansado, así hay momentos donde tú y yo nos hemos sentido cansados. Hemos tocado la puerta y no se abren la puerta, le hemos rogado al Señor para que llegue la bendición y no ha llegado la bendición, le hemos pedido a Dios aleluya que quite toda esa carga de nuestra vida pero la carga sigue estando ahí. Pero Dios te dice yo te voy a ayudar, tú no estás sola, yo te voy a bendecir, tú no estás sola. Jehová le dijo a Moisés tranquilo Moisés tú eres mi sielvo, recibe esta palabra. Dios te dice tú eres mi sielvo, yo necesito que tú comentes esta palabra de gloria, yo soy un sielvo del Señor y yo voy a seguir hacia adelante. El enemigo lo que quiere es que yo me doble, el enemigo lo que quiere es que tú te rindas porque él sabe que si tú te rindes, aleluya, tu familia caerá. Él sabe que si tú te rindes tu familia será vencida, él sabe que si tú te rindes tú quieres la columna a ti que Dios te llamó porque Dios te llamó como columna. Dios te llamó como, aleluya, como el fuego que va a terminar encendiendo, aleluya, gloria al Señor, el fuego apagado de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Dios recibe esta palabra en el nombre de Jesús, Moisés, aunque se sentía cargado y le reclamó a Dios, era el hombre, aleluya, seleccionado por el Padre, no era otro, no fue a otro que Dios llamó, fue a ti. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús, Dios te dice fue a ti que yo te llamé y tú eres que vas a ser bendecido, tú eres que vas a recibir mi bendición, hijo mío, no te preocupe porque yo lo voy a hacer contigo. Dios te dice, mi bendición está sobre ti, voy a alivianar tu carga, Jehová le dijo a Moisés, reúneme a los ancianos del pueblo, porque Moisés le dijo, será que tú no amas a tu siervo, tú vas a dejar que esta situación mate a tu siervo. Le dijo, yo siento la carga del pueblo sobre mí y son demasiado para mí solo. A veces tú le dices, señores, tú es demasiado para mí, tú crees que Dios no te está escuchando. Ahí Dios te dará nueva fuerza, porque Dios está esperando que tú vayas a su presencia para que hables con él. Aprende a hablar con Dios, aprende, aleluya, a hablar con Dios, aprende a decirle a Dios lo que te está sucediendo, no te quede callado. Ora, habla con Dios, orar es hablar con Dios y tú tienes un teléfono para hablar con Dios que no tiene número, no tiene tarjeta, no necesita corriente, no necesita batería, necesita recalga. Es tu oración, es un método de comunicación que Dios te ha dado a ti en el mundo espiritual para que tú te conectes sin interferencia con el Dios del cielo. Moisés dice que fue a la montaña a hablar con Dios. La montaña significa lugar secreto. Subir a la montaña significa ir a un lugar secreto para hablar con Dios. Hay muchas cosas que tú y yo tenemos que decirle a Dios que no están pasando a diario. Dios quiere que tú le digas realmente lo que tú estás atravesando, lo que tú estás pasando, esa carga que tú llevas sobre tus hombros, ese problema, esa dificultad que tú estás llevando sobre tus hombros. Dios te dice no la lleves tú, ponle en mis manos, pero Dios quiere que tú se lo digas. Este mensaje no te salió por error. Tú necesitas ir a la recámara secreta. Tú necesitas ir a la presencia de Dios. Tú necesitas ir al regazo del Señor porque Dios a ti te ama demasiado. Dios te da esta palabra y te dice yo voy a quitar tu carga. Yo te voy a honrar. Yo te voy a bendecir. Pero se me fiel. Jehová le dijo a Moisés llámame a los ancianos. Y cuando reunió a los ancianos, Jehová le dijo así. Yo he repartido la carga del pueblo que está sobre Moisés solamente sobre ustedes también. Y ustedes ayudarán a Moisés. Por lo tanto, Dios levantará a alguien de tu familia. Dios levantará a alguien de tu entorno, la cual será de ayuda. Y hay personas que están orando por ti. Y yo soy parte de esos ancianos que cada día te da una palabra, que cada día te bendice, que cada día te honra con un mensaje. Yo soy parte de esos ancianos que Dios ha repartido tu carga sobre mí también, para que yo ore, para que yo intercede, para que cada día cuando tú escuches este mensaje, esta palabra, recibas nueva fuerza en el nombre de Jesús. Porque no cualquiera ya está predicando de la Biblia. No cualquiera te va a bendecir con una palabra bíblica. No cualquiera te va a hablar en el espíritu para que tú te levantes. Dios te dice yo estoy contigo. Yo no te he dejado solo. Te voy a entregar tu bendición, tu milagro. Pero seme fiel. Dios quiere que tú le seas fiel. Comenta esta palabra. Haz este comentario en la caja de comentarios. Señor, yo voy a ser fiel. Cuando tú eres fiel, las cadenas se rompen. Cuando tú eres fiel, las cargas se alivianan. Cuando tú eres fiel, los cielos se abren. Abazama. Cuando tú eres fiel, tú recibes la gloria de Dios sobre tu vida. Cuando tú eres fiel, tú recibes nueva fuerza. Recibe nueva fuerza. Ahora en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo. En esta misma hora te dice recibe nueva fuerza. Yo estoy contigo. Yo no te he dejado solo. Dios rompe la cadena. Todos obstáculos en el nombre de Jesús se rompen sobre tu vida. Se quebranta toda maldición en el nombre de Jesús. Recibe nueva fuerza ahora. Recibe nueva fuerza. Tú no podías, pero ya tú podrás. Tú no te levantabas, pero ya tú te levantas en el nombre de Jesús. Andabas tropezando, pero Dios quita la piedra delante de ti. Te da fuerza ahora en el nombre de Jesús. Recibe gloria. Recibe bendición. Recibe nueva fuerza. Mujer, tú necesitabas esta palabra justo a tiempo. Llegó. Esa carga de tu matrimonio, Dios la quita. Esa carga de tu casa, Dios la quita. Esa carga del banco, Dios la quita. Dios va a abrir una puerta y te va a bendecir. Dios va a abrir una puerta y te va a bendecir. Llegarán personas para ayudarte ahí. Lo que tú necesitas ayuda. Aleluya. Llegarán ángeles de Dios para quitar tu carga, para bendecirte, para fortalecerte. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Cuando yo me encontraba cansado, mi matrimonio restaurado, mi matrimonio destruido, mi niña enferma, mi casa arruinada, llegó Jesús. Yo clamé. Le dije, Señor, ayúdame, bendíceme. Dame fuerza. Yo te necesito. Eso es lo que Dios quiere que tú le digas. Señor, ora. Habla con Dios. Dios, la oración es un medio de tú comunicarte con el Señor VIP. Tú no tienes que buscar a otra persona para que hable por ti. A Dios, tú puedes hablarte por ti mismo delante del Señor. No te desesperes. Hay cosas que salieron mal, pero quizás Dios lo ha permitido. Vendrán otras cosas mejores. Vendrán tiempos mejores para tu vida porque Dios no miente. Recibe este mensaje de gloria y recibe esta palabra en el dulce nombre de Jesús. Así te dice el Señor. Tú no estás solo. Yo estoy contigo y te bendeciré en gran manera. Voy a romper cadenas. Voy a quebrantar muros. Moisés se quejó, pero Dios le contestó. Tus quejas serán contestadas por el Señor. Tus quejas serán contestadas y todo tu problema será resuelto espiritual y físico porque Dios te va a ayudar y quitará tu calguidio. Dios te dice recibe nueva fuerza. Toda esa calga. Dios la quita. Tú sabes que la Biblia dice venga a mí todo el que está calgado y cansado. Y yo lo haré cansar. Fue el Señor que lo dijo. No fui yo Stanley Medina. Fue Jehová. Entonces yo creo que este mensaje no te salió por error. Dios te ayuda. Dios ahora te bendice. Y Dios te bendecirá en gran manera. Yo sé que Dios está contigo. Yo sé que Dios te bendice. Dios es tu ayudador y tu protector. Voy a hacer una oración de gloria. No te vayas de aquí. Voy a bendecirte con una oración de poder. Necesito que tú comentes Señor. Recibo tu ayuda y tu fuerza. Soy tu hermano Stanley Medina predicador de la palabra. Pon tu petición que voy a orar por ti ahora. Compártelo con un familial. Compártelo en tu perfil en el nombre de Jesús. Pero comparte este mensaje. Escúchame bien. Yo hago obras de caridad con familias no pudientes. Si tú quieres apoyar esta causa. Y quieres enviar una ofrenda para comprar una compra y bendecir una familia. Puedes hacerlo a través de Paypal. Arroba Stanley Medina 07. Y yo le pido a Dios que abra puertas de los cielos. Que te bendiga. Y que rompa los cielos a tu favor. Y que caiga la bendición de Dios sobre tu vida. Esta obra de calidad la hago con el fin de bendecir a una persona no pudiente. Gracias de antemano por tu bendecir y honrar mi ministerio. Oro a Dios para que se abra los cielos a tu favor en el nombre de Jesús. Amén. Señor. Toma el dominio y el control en esa vida. Quebranta las cadenas. Pudre los chugos. Ayuda a esa persona Señor. Dale fuerza y bendícela. Quebranta toda cadena Dios mío. Padre necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu ayuda. Dile Señor yo necesito de tu ayuda. Yo necesito de tu recompensa. Yo necesito de tu armonía Señor. Bendice a tu sielvo. Bendice a tu sielva. Quebranta toda cadena Señor. Te lo ruego. Te lo pido. Quebranta toda cadena. Bendice conforme a tu santa voluntad Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Padre. Toma el dominio y el control. Conforme a tu voluntad quebranta. Quebranta Señor. Quebranta toda maldición. En el nombre de Jesús de Nazareno. Amén y amén. Comparte este mensaje. Y gracias. Por colaborar en mi ministerio. Que Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Suscríbete. Únete. Y que la mano poderosa de Dios abra los cielos a tu favor. En el nombre de Jesús. Chalón. Chalón.